Hola, mi nombre es Diana Michele Álvarez, soy ginecóloga y obstetra y en el vídeo de hoy voy a aclararles las dudas que a veces me colocan sobre la alimentación en las primeras semanas del embarazo, en aquellas en donde a veces por las náuseas no puedes comer lo suficiente y me les angustia mucho de qué consecuencias esto puede tener para el bebé ya que apenas están empezando el embarazo. Si te interesa saber de otros temas de ginecología, embarazo o fertilidad, subo vídeo o vídeos cada semana, así que si no te has suscrito a mi canal, suscríbete, activa la campanita para que YouTube te notifique cada vez que suba alguno de mis vídeos y así estés al tanto de todos estos temas. No les puedo mentir y decirles que lo mejor sería que antes de embarazarnos tuviéramos una muy buena alimentación y así nuestro cuerpo tuviese muy buenas reservas de vitaminas y así no sufriéramos estas preocupaciones durante las primeras semanas del embarazo donde por náuseas, por malestares, no podemos alimentarnos muchas veces como quisiéramos porque ya sabemos que estamos en embarazo pero no toleramos casi nada. Pasan a veces los días en que vomitamos y vomitamos y no sabemos qué tanto logramos retener en nuestro cuerpo entonces nos preocupa el bienestar de nuestro bebé. Lo mejor si fuera que ya tuviéramos adecuadas reservas de vitaminas pero hay que ser realistas en que muchas veces el embarazo no está planeado o no planeaste de todas maneras esa sana alimentación antes de embarazarte y crees que las primeras semanas justo es donde vas a poder comer y alimentar harto a tu bebé y no, no lo logras hacer. Quiero darles algo de tranquilidad en que tu bebé es tan, pero tan, pero tan pequeñito en estas primeras semanas que no pienses que el net va a necesitar un montón de comida realmente podrán pasar días en que pase que por tus náuseas, por tus vómitos no logres retener nada, bajes de peso es algo muy frecuente durante los primeros 3-4 meses realmente tu bebé en estos momentos se está alimentando más desde lo que tú ya traías y tú ya tenías almacenado en tu cuerpo así que lo que más me preocupa no es lo que ahorita tú no estás logrando comer sino que lo que tú no comiste antes es por eso que una vez nos damos cuenta del embarazo siempre les digo no tomaron entonces ácido fólico hay que tomarlo e incluso trato de mandar una buena dosis porque lo ideal fue si hubieses tomado el ácido fólico meses antes o por lo menos un mes antes de embarazarte pero muchas veces esto no pasa te das cuenta justo digamos ya a los dos meses de embarazo así que ya estamos algo retrasados para tomar el ácido fólico y en la alimentación no somos capaces de consumir todas las vitaminas que necesitamos porque no lo estamos tolerando bien porque no comemos muy saludable así que aunque sí lo que tu bebé necesita realmente en estos momentos es muy 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 poco lo otro que también les debo decir es que realmente lo que ya está hecho, hecho está si tú no tenías buenas reservas de ácido fólico hoy y si ya pasaron las primeras semanitas o ya las semanas que ya pasaron ya no hay nada que hacer por las que ya pasaron ya en el momento en el que puedas, en el que logres tolerar o sea de lo principal que sí debes de tomar es el ácido fólico es una pastica muy pequeñita que la mayoría sí me la va a lograr tolerar y que si la vomitas sí puedes volver a tomarla en otro momento del día con algo que sí toleres tengan en cuenta que justo en estas primeras semanas en las que no están tolerando casi los alimentos vas a ser muy selectiva en los alimentos es normal que entonces justo cuando quieres comer más saludable tu cuerpo no tolera justo eso que tú dices pero esto es lo saludable, esto es lo que me debo de comer esto es lo que y no lo toleras justo en estas semanas te toca comer lo que tu cuerpo te recibe que si justo te recibió el mango con sal y limón que ustedes yo no sé por qué le tienen tanto miedo a ese mango si lo pueden comer todos los cítricos que les dan ganas de comer porque ustedes les tienen miedo al limón no sé a la naranja, la piña, ustedes les tienen miedo a comer esas cosas pueden comerlo, cómanlo que eso no es abortivo no le tengan miedo a esas cosas ácidas y que si al agua con hielo y que si no sé qué todas esas cosas que dan ganas de comer en estas primeras semanas y que ustedes son llenas de mitos o me les han metido muchas cosas en la cabeza de que eso es malo cómanlo, no hay ningún problema prácticamente están tolerando muy poquitas cosas y lo poquito que pueden tolerar es que no, no puede comer limón no, no puede comerse una naranja, no, no puede comer piñones no pueden comer nada si pueden comer eso, lo único que ya por eso les tengo un video sobre la alimentación durante el embarazo lo único son cosas que puedan estar contaminadas de esas ensaladas en la calle que no sabemos cómo se prepararon o sea, si tú llegas y preparas una ensalada que toleres en tu casa lavas bien las cositas, está bien y cosas mal cocidas pues porque las cosas mal cocidas pueden aún tener bichos que no se han muerto todavía ni por el calor ni por nada porque no lo hemos preparado bien entonces nada de cosas por ahí medio crudas que puedan estar sucias o contaminadas de todas maneras esto afortunadamente no les va a durar todos los nueve meses es probable que si tengan su pico de náuseas y vómitos hacia la semana 8 hasta la 12 más o menos es donde más se pueden sentir y por eso ya les tengo un video sobre el tratamiento de estas náuseas y de estos vómitos pero hay que afrontarlo muchas veces tomamos de todos los tratamientos y aún así no logramos tolerar muchos alimentos entonces en especial lo que quiero en este video es decirles que en estas semanitas o sea, tu bebé es tan tan pequeñito que no se angustien de que casi no lograron comer nada durante el día esto es muy común y que bajen de peso durante el primer trimestre es muy común tranquilas que eso de que ya se quieren ver la barriguita al cuarto mes ya se quieren ver barrigonas no un bebé al cuarto mes apenas está pesando alrededor de 150 gramitos o sea, es muy pequeñito imagínate esa cosita así pequeñita el estomaguito pequeñito que tiene las necesidades que tienes algo muy pequeñito lo principal es que trates que de lo poco durante el día que tú logres tolerar trata de que sea lo más rico en proteínas que puedas no tantas harinas dulces o azúcares ya que lo que más va a estar necesitando de todas maneras tu cuerpo en estos momentos son proteínas porque está formando tu bebé está formando la placenta está formando todo eso así que va a gastar más que todo proteínas porque está formando tejidos así que aunque seas vegetariana entonces listo proteínas de origen animal de verdad de origen vegetal así que independientemente del tipo de dieta que tú manejes que si no comes carnes rojas o no comes carnes blancas el hecho es consumir una adecuada cantidad de proteína y esto se mantendrá durante la mayor parte del embarazo siempre ustedes me tienden mucho de pronto a comer mucha harina y tienen que disminuir un poquitico las harinas y aumentar más que todos las proteínas que es lo que más se necesita necesitamos los tres micronutrientes tanto las grasitas como las harinas como las proteínas pero siempre le debemos de dar prioridad a las proteínas más que a la cantidad de a veces de harina que podemos llegar a consumir durante el embarazo hay otro grupo de mujeres que por el contrario antes me les da muchas ganas de comer muchísimas muchísimas y se la pasan comiendo durante todo el día este es más contraproducente porque te puedes llegar a dar diabetes porque también depende que estés comiendo durante todo el día porque si te antojas de andar comiendo lechuga y zanahoria todo el día pues bien pueda pero es que el problema es que te antojas de andar comiendo dulcecitos y harinas todo el día trata entonces de que como te dan hambre porque puede pasar a muchas me les da hambre todo el día trata de que comas cosas saludables y no es andar comiendo porque es cuando les digo cosas saludables ah no es que yo como frutas todo el día mira las frutas si son buenas pero no en exceso también tienen mucha fructosa mucha azúcar entonces si me comes muchas frutas todo el día no más bien que sean entonces vegetales zanahorias tomate no sé pero que no tenga tanta azúcar como las frutas no te estoy diciendo que no comas frutas o que sea malo no tú puedes comerte una o dos frutas durante el día pero a veces ustedes me comen me comen demasiada fruta también y yo sé que les suena ay pero es saludable es fruta no entonces hagámonos todo un picado de fruta no crea hay que aprender también un poco a manejar incluso la fruta que porque muchas muy dulcecitas muy ricas muy deliciosas también mucha cantidad y durante varias veces en el día también los va a subir el riesgo de diabetes no crean que porque son frutas ah no como es fruta eso no aumenta el riesgo de diabetes sí sí lo aumenta también trata de aumentar más las verduras en especial las de hoja verde que tengan harta fibra y no tantas frutas durante el día sí me comen fruticas pero entonces contrólame un poquito en especial si justo te gustan las más dulces tipo banano mango piña uva entonces todas esas sí muy rico una dos veces en el día está bien pero no todo el día un montón una bandeja de frutas no así que para aquellas que me les da ganas de comer todo todo el día traten de comer también cositas que no sean tan altas en calorías nada de dulces harinas y cosas que me las puedan subir demasiado de peso porque también mucho aumento de peso va a ser contraproducente incluso la mayoría tiende a tenerme el concepto como de que ay no es que casi no he subido que tengo que subir o sea ustedes me tratan como de subir mucho durante el embarazo es un error grande que me comenten y no solo ustedes sino que su pareja su suegra su familia no se creen que el embarazo es como para engordarse y engordarse y engordarse eso no es así normalmente si tú manejas un peso digamos normal no eres gordita ni flaca sino un peso normal más o menos debes de subir entre 8 a 9 kilos en el embarazo pero más que todos al final créeme que no al principio y a veces son me aterran cuando llegan apenas empezando el embarazo con 16 17 semanas y ya me han subido 5 kilos y yo digo ¿qué? y ustedes creen que eso es algo bueno y no no es así eso es demasiada ganancia de peso mayor riesgo el hecho de subir tan apresuradamente de peso te va a aumentar riesgos no solo de diabetes sino de hipertensión de preeclampsia de parto pretérmino de dolores musculares entonces no es algo saludable no crean que subir de peso es como lo que todas están como persiguiendo y no es así o sea el peso debe también de controlarse no les estoy diciendo ay no hagan dieta y bajen de peso pues no solamente e incluso esto sí se puede hacer pero bien controlado en mujeres que entran muy obesas de pronto a la gestación incluso se manejan dietas que pueden llegar a bajar de peso durante el embarazo pero esto debe ser bien manejado por nutricionistas entre más delgada tú ingreses al embarazo más posibilidades como más peso podrás subir pero la mayoría entramos antes es ganaditas de peso con más peso de lo que deberíamos así que normalmente digamos que uno dice entonces tú como ya vienes más subidita de peso solamente puedes ganar 7 kilos en el embarazo la mayoría se me pasa y eso son 15 16 20 kilos jesús bendito y curiosamente ustedes se me estresan más que porque no están ganando suficiente peso y la mayoría pasa lo contrario se me pasa mucho de peso así que tranquilas todas aquellas que están apenas empezando el embarazo y que están estresándose por subir mucho de peso que porque bajaron 1, 2 o 3 kilos no se me angustien esto pasa tu bebé no necesita mucho apenas en la semana 20 el peso promedio es de 300 gramos es de allí en adelante donde empieza a subir cada vez un poco más de peso tu bebé así que te sugiero que veas por ejemplo mi vídeo de crecimiento fetal normal para que te quites ese mito de andar como queriendo una barriguita grande desde muy rápido andar viendo barriguitas por ahí en internet como que de pronto hacen para la fotico para que se vea más bonita pero pues no o sea la barriguita irá saliendo más adelante pero no busques desde tan rápido estar muy gordita porque puede ser contraproducente así que en general quiero que tanto las que me les da mucha hambre se me controlen un poquito y las que aunque les dé hambre o no no pueden casi tolerar nada no se me angustien ya irá pasándose esas maluqueritas pueden ir mirando mis vídeos sobre el tratamiento de los nocios y vómitos para que les colabore un poquito pero ya irá pasando a medida que vaya avanzando la gestación y más adelante esa barriga va a crecer espero haberte dejado algo importante en este vídeo que te haya calmado algunas ansiedades en cuanto a la alimentación que estés teniendo ahora durante el embarazo eso es todo sigan viendo los demás de mis vídeos chao que estén muy bien